En una sartén agregaremos un chorro de aceite y cuando esté caliente agregaremos nuestro pescado batido, agregamos la salsa ostión, el jengibre, sal, pimienta, salsa de soya, las verduras chinas que más nos gusten, lo saltearemos, agregaremos agua que será nuestro jugo y como espesante agregaremos fécula de papa y eso sería todo si te gustó el vídeo no te olvides dejarnos un like suscribirte a nuestro canal porque estaremos subiendo vídeos continuamente y no te olvides de que puedes ver todas nuestras recetas en nuestra nueva página web que te dejamos en la descripción.